Yo ahora tengo un problema menos ¡Masiado! Me cuesta creerlo Veo que no hay ningún truco, acá no hay magia Las varillas Muchas veces conversaba a la tarde con Roberto Día que yo tenía mal Que tenía problemas Personales Y venía con las varillas Estaba abajoneado y Para afuera Estoy grabando un tercer programa Que empecé a las 10 de la noche Son las 2 y 10 de la mañana Y todavía sigo grabando Me queda más Y es un día que estoy en positivo ¿Me oigo Marilla? No sé, usted en casa Tiene las mismas dudas que yo Bueno, reflexione, piense Yo antes de iniciar este programa No creía muchas cosas Ahora en algunas creo Por ejemplo en esta Pausa y nos reencontramos Dos protagonistas San Martín y nuestro Presidente de la Nación Están en la figura De estos billetes Salí ¿Qué me importa? ¿Vos se creen Que esto que hacemos Es mucho mejor? Los haciamos yo Bochornos ya desde hace tiempo Fíjense el arma, el detalle del arma Acá tiene el arma Y me parece que más abajo tiene como 6, 7 granadas Mirálo Tiene todos los pertrechos Te aviso, van en la mochila